Ahora comienza el programa Bajo la Sombra de la Unipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional Un Llamado, Una Misión para Alcanzar Vidas con la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional Un Llamado, Una Misión. Y ahora con ustedes, el Pastor Ismael García. Al Coronero de Gloria Adorar Adorar Al que vive y reina Adorar 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 Padre Eterno Corredo de Dios Exaltar al cordero de gloria, adorar. Al que vive y reina, adorar. Adiós Altísimo, Padre Eterno, Cordero de Dios. Adiós. Jesús de Nazaret, el que vive y reina para siempre. ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Qué presencia del Señor! Puede tomar asiento si puede, si se quiere quedar de pie, brincar, saltar. Este es tiempo para adorar al Mesías. ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! Mi alma adora al Cristo de la gloria. Dios es bueno y Dios es poderoso. ¡Santo es Dios! ¡Estamos contentos, pueblo del Señor! Estamos más que regocijados de poder llegar a este lugar. Amén. Queremos felicitar a todas las madres que se encuentran aquí en la Iglesia Centro de Adoración Familiar. También saludamos a los que nos están viendo a través de la Internet. Estamos llegando a diferentes países del mundo. Cada vez que chequeamos las analíticas de Facebook y de los podcasts, estamos llegando a diferentes países y todo es para la gloria del Dios Padre. Amén. Estamos contentos por esa parte de que estamos llegando a lugares remotos. Estamos llegando a otros lugares con el Evangelio de salvación. Y a la visita que está por primera vez con nosotros. Escuche bien. Ustedes, la visita que está por primera vez con vosotros. Tenemos una tarjetita que se llama el Connection Card o la tarjeta de conexión. Usted, mira, usted va a llenar la información y al final se va a ir a la parte de atrás y allí hay una mesa de bienvenida y vamos a intercambiar la tarjetita por un gift card de Don Quindona para, mira, para darle nuestro agradecimiento. Amén. De que llegó a la casa de Dios. Amén. Muchas bendiciones. Santo de Dios. Bueno, así mismo sentado, vamos a entrar a la palabra. Y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Bien, como dije ya anteriormente, a todas esas madres en este lugar, muchas bendiciones. Que la paz de Dios, que la bendición de Dios sea sobre ustedes en este día. Santo de Dios. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a considerar cuatro textos escriturales. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Y dice la hermosa palabra del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Santo de Dios. La Biblia reza de la siguiente manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moá. Él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, frateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moá y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Dale la mano al que está a tu lado, al que se siente al lado suyo y dile el poder de la honra. Vamos a estar hablando sobre la honra, el poder de la honra. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vamos a las Escrituras y antes de entrar a ese mensaje, yo quiero decir que hoy queremos hablar sobre este poder, sobre honrar. Hoy celebramos el Día de Madres. Es un día de celebración para muchos. Y para otros es un día de tristeza, ya que a lo mejor no tienen a su madre consigo, a su lado. Amén. Pero como parte de esta celebración que nosotros estamos hoy, sea por tradición o sea porque la gente lo puso en el calendario. Hoy celebramos y hoy vamos a hablar sobre honrar no solo a nuestras madres, sino también a nuestro padre. Escuche bien porque yo quiero hablar sobre lo que es el poder de la paternidad. Y cuando hablo de la paternidad, hablamos maternidad y paternidad. Quiero que me entiendan que cuando habla o hable o diga paternidad, me estoy refiriendo en ambos casos. Hoy yo quiero hablar sobre el poder de la paternidad. No como muchos están predicando en el día de hoy, donde le dicen papi a los pastores o a los apóstoles o a la gente por ahí. No, yo quiero hablar del poder de la paternidad. Yo quiero hablar del poder de la honra. Y honra lo que significa en palabras muy sencillas es respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. En palabras sencillas, honra es respeto hacia otra persona. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. El libro de Ruth nos muestra la importancia de lo que es la honra. El libro de Ruth nos muestra la importancia de ser leal y de ser fiel. El libro de Ruth es calificado como parte de los libros históricos. Y aquí hago un paréntesis. Todos los jueves nos estamos reuniendo en Discipulado Biblia 101. Y para aquellos que se están reuniendo conmigo los jueves, quiero que presten mucha atención a este libro. Porque este libro es parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Amén. Y en este libro vamos a encontrar que la historia de Ruth comienza en Moab y termina en Judá. Y yo quiero que... ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? ¿Cuántos? Si no tiene la Biblia, traiga su celular para que, mira, busque ahí. Amén. Porque yo quiero probarle por las Escrituras lo que vamos a hablar. Yo quiero que usted me siga con las Escrituras. Más adelante estaremos poniendo los textos escriturales en la pantalla. Pero llevamos una transición aproximadamente. Y esto se lo explico para la visita. Llevamos aproximadamente un mes, ¿cierto? En este lugar, un mes y medio. Y todavía estamos aprendiendo. Estamos tratando de entender los sistemas sofisticados que tiene esta congregación. Y el libro de Ruth es un libro histórico y pertenece al Antiguo Testamento. Ruth proviene del hebreo Rehú. Y lo que significa es amiga o aliada. El significado de Orfa es el significado de una persona terca. Y Noemí significa la agraciada. Amén. Y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3. Por si acaso, yo hablo bien rápido y es que estoy en contra del reloj. Amén. Porque quiero darle toda la palabra que tengo hoy para que entonces usted pueda salir y celebrar en este día hermoso con su esposa, con su mamacita linda, ¿verdad? Que puedan compartir en este día. So, que vamos rapidito al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron diez años en Moab. Yo quiero que usted entienda algo. Ya le dije que Ruth significa aliada o amiga y Orfa significa terca. Pero el matrimonio en aquel tiempo no estaba prohibido casarse con extranjeras. Si había unas prohibiciones bajo la ley de Moisés. Pero en este caso particular no había ninguna prohibición de que los hijos del Elimelech y de Noemí tomaran mujeres moabitas. Y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras para probárselo por la Biblia. Amén, porque si algo a mí me caracteriza o algo a mí me encanta es la Biblia. Amén, cada texto que yo doy aquí, cada prédica que yo doy aquí tiene un fundamento. Tiene una razón de ser. Amén, mira, en aquel tiempo el casarse con las moabitas no era prohibido. Vamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y dice, cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jejeceo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Efeo, al Jefuseo y a todos los feos. Eso lo añadí yo, ¿ok? Y todos los feos. Siete naciones, escuche bien, mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado y las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia ni y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajeno. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dentro de la prohibición para el pueblo de Israel de casarse con gente extranjera eran siete naciones. El Jebuseo, el Saduceo, el Ebeo y todas esas gente fea estaban prohibidas para el pueblo de Israel emparentarse. No podía haber ningún tipo de religión o de ningún tipo de relación con los israelitas. O sea que dentro de esas siete naciones, los moabitas no estaban incluidos. So que los hijos de Noemí tenían libertad para casarse con las moabitas. Recuerden, Noemí y su esposo salen, salen de su tierra de Judá de Belén porque había hambruna, hacía hambre. Y dice el primer versículo que él fue para el tiempo de los jueces. Escuche bien, la historia de Ruth se da para el tiempo de los jueces. Y esta gente salió para Moab, esta gente salió para buscar un lugar nuevo donde congregarse, donde vivir, donde tener su alimento porque en Judá hacía hambre. Y estando allí, ellos se casaron con dos moabitas. Pero mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Yo quiero que usted vaya conmigo. Versículo 23, capítulo 23, versículo 23. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, los moabitas no estaban prohibidos entrar en relación con los israelitas. Pero los moabitas sí estaba prohibido congregarse en la casa del Señor. Amén. Ellos tomaron para sí mujeres de otras tierras y no les fue prohibido, pero sí les fue prohibido congregarse en la casa de Jehová. Ahora vamos a regresar al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice para probárselo por las escrituras. Y Noemí dijo a sus dos mueras, a sus dos mueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que no hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego la besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre? ¿Qué puedo ser vuestro marido? Hay una situación que se está viviendo con Ruth. Hay una situación que se está viviendo con Noemí. Ellos salieron para Moab porque en su casa no había comida. Estando en Moab, el Imelec muere. Sus dos hijos mueren. O sea que Noemí queda totalmente viuda con sus dos mueras. Ya Noemí no tiene nada que ofrecerle. Y les dice a sus dos mueras, tienen que irse. No pueden estar conmigo. Yo no tengo nada que ofrecerte. Yo no tengo nada que darte. Yo no te puedo. Amén. Mira lo que dice Noemí cuando siguen leyendo las Escrituras. Noemí le dice, váyase porque si aún yo me caso y tuviera hijos de nuevo, ustedes no le pueden esperar. O sea, Noemí no tenía nada porque lo había perdido todo. Recuerden, salió de su tierra, se fue a Moab. En tierras de Moab su esposo se muere, su hijo se muere, y el segundo hijo se muere. Y esa mujer quedó sola, desamparada. En una tierra que no es la de ella, una tierra donde no tiene familiares, una tierra donde no tiene a nadie, simplemente dos mueras. Pero algo me llama la atención. Y es que una de ellas opta por salir y otra opta por quedarse. Una se llama Olfa y dice, yo me voy a regresar para casa de mis padres. Y Ruth dice, yo me voy contigo. Ahí comienza algo maravilloso, algo espectacularmente precioso. Porque recuerden, Dios tiene todo bajo control. Y Dios tiene toda la planificación de principio a fin. Él dice, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Y aquí es donde empezamos a ver lo que es la honra. Aquí es donde empezamos a ver la lealtad de una mujer hacia otra mujer. Aquí es donde vemos la fidelidad de una mujer hacia otra mujer. Mira lo que dice Ruth capítulo 1 versículo 12. Para que ustedes me vayan siguiendo. Mira lo que dice. Volveos, hijas mías. He ido porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, aunque dijese, esperanza tengo. Y esta noche estuviese con marido. Y aún diese a luz, hijos. ¿Habéis vosotras de esperarlo hasta que se fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth. No me ruegues que te dejes y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Mira qué fidelidad tiene esta nuera con su suegra. A veces yo me pregunto si yo tengo esa misma fidelidad con la suegra mía. Dios te bendiga, suegra querida. Te quiero mucho. Que yo le dije a mi suegra en un momento dado que la casa que yo voy a comprar. O sea, cuando estábamos de novio. Esto es un paréntesis para decirle la historia verdadera. Y ella es testigo. Le dije, cuando nosotros nos casemos, yo voy a comprar una casa redonda. Y ella me preguntó. Y me preguntó, ¿y por qué redonda? Y yo le dije, para no dejarte ni una esquina. ¿Me entendió? Redonda. Para no dejarle ni una esquina. Pero ¿sabes qué? Hoy día yo honro a mi suegra. Hoy día yo soy fiel a mi suegra. Hoy día es un paño de lágrimas. Hoy día discutimos de la palabra. Hoy día hablamos. Hoy día yo honro la vida. Y honro a esa mujer tan maravillosa. No solo la suegra, sino también mi madre. No te enojes conmigo. Pero mira que interesante que Ruth dijo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú mueras, yo voy a morir. Cualquiera que sea tu Dios, va a ser mi Dios. ¿Qué Ruth vio en Noemí para tomar la decisión de dejar su tierra y de dejar su casa? Y de dejar su familia para irse a una tierra que no es la suya. Para seguir detrás de la suegra. Para tomar por Dios un Dios que a ella a principios no le servía. Algo había dentro de Noemí. Algo había en Noemí que Ruth tomó la decisión de honrarla. Y yo le voy a decir qué era. Es que Noemí era del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es un pueblo bendecido. Y el Dios de Israel es nuestro Dios. Y Ruth a lo mejor vio que el Dios de Noemí era el Dios poderoso. Ah, mi alma adora el Cristo de la gloria. Yo no sé a lo mejor hasta qué punto, amén, qué fue lo que ella vio, experimentó o tocó. Pero Ruth dijo, yo voy a seguir tus pasos. Si tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra. A eso se le llama fidelidad. A eso se le llama honra. Y nosotros como cristianos, escuche bien. Nosotros como hijos de Dios, debemos de practicar la honra. Debemos de practicar la fidelidad. Debemos de ser leal. Primeramente a Dios nuestro Padre. Tenemos que ser leal. Tenemos que ser fiel. Tenemos que, amén, honrar el nombre de nuestro Dios. Pero también honrar a nuestro Padre terrenal. A mi papá, a mi mamá. Pero no solo honro a mi familia. Sino también, tengo el derecho de honrar a la iglesia que asisto. De honrar a los hermanos que estamos todos juntos en armonía. Honrar cada vida en este lugar. Honrar y ser fiel a cada uno de ustedes. Porque la honra trae bendición. La fidelidad trae bendición. Mira, mira. La honra abre puertas. Trae bendición y es digno de practicar. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Sabes algo muy interesante. Cuando tú practicas la honra. Dios abre puertas. Escuche bien esto. Cuando tú honras a Dios, a tu papá, a tu mamá, al pastor de la iglesia, a la pastora de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a las viudas de la iglesia, a las ancianas y a los ancianos de la iglesia. Dios abre puertas. Dios bendice. Dios hace cosas maravillosas. Yo quiero que ustedes me sigan. Escuche bien. El primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando tú honras a papá, cuando tú honras a mamá, y esto es promesa. Yo no, aquí en este punto no hablo de religión. Tú puedes estar fuera de la iglesia y estar dentro de la iglesia, pero si tú honras a tu padre y honras a tu madre, tus días en la tierra serán alargados. Serán alargados. Cuando papá y mamá dicen algo, y especialmente hoy estamos en la celebración del Día de Madres. Cuando mamá dice algo, vamos a honrar la palabra de mamá. Porque papá y mamá, y esto va para los jóvenes o para los más jóvenes. Papá y mamá ya han corrido un camino que ahora los jóvenes están corriendo. Ahora yo entiendo a mi edad de mis 40 años, yo entiendo cuando mi papá o mi mamá me decían en casa, a la edad de 12 años, 13 años, 15 años, me decían, no te junte con ese muchacho. Mira, haz las cosas bien en la escuela, estudia, prepárate. No vas a ir al cine, no vas a ir aquí, no vas a ir al otro lado. Y a lo mejor yo me enojaba, a lo mejor me daba coraje, a lo mejor yo peleaba. Pero hoy, a los 40 años, yo le doy gracias a Dios por mi mamá y por mi papá, porque me introdujeron en este camino. Me instruyeron, y como dice la Biblia, instruirás a tu niño en este camino, y cuando fuere viejo no se apartará. So que la honra a tu papá y a tu mamá, alarga la vida en la tierra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya tu mamá no está? O ya tu papá no está. Es un día de celebración, pero es un día también triste, porque quisieras tenerla a tu lado, tenerlo de tu lado. Pero hay una suegra, hay un anciano en la iglesia, hay un pastor, hay una pastora. Tenemos que empezar a practicar la honra, la fidelidad y la lealtad. Cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras, la ley decía, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en tierra en que Jehová tu Dios te dé. Pero eso es en el Antiguo Testamento, mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Honra a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Si quieres sobrevivir en el Evangelio, júntate con los ancianos de la iglesia. Esa gente que tiene el pelo blanco, eso es experiencia. ¿Sabes? Yo me gozo con el hermano Quique. Nos sentamos a veces a hablar y él me habla de sus historias. A veces hablo con Nancy, a veces hablo con personas mayores, ¿verdad? Mayores que yo. Y me gozo, me regocijo el saber, la sabiduría, la experiencia que han tenido y aprendo. Y nosotros tenemos que empezar a honrar a nuestra gente dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando de una honra donde recientemente he visto en televisión. Y lo digo porque lo he visto en televisión y en las redes sociales donde el pastor está sudando. Y alguien sube al altar y tú lo ves que tú, 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 le secan la cara. Y se va a quitar el gabán y alguien sale corriendo y le coge el gabán o el sud. Yo no hablo de esa honra. Yo hablo de respetar a los hombres de Dios. Yo hablo de respetar a las mujeres de Dios. Yo hablo de respetar una congregación. Yo hablo de respetar la casa de Dios. Yo hablo de respetar el lugar donde venimos a adorar. Cuando nosotros honramos la casa de Dios. Amén, santo de Dios. Dios bendice la iglesia. Dios bendice la congregación. Es tiempo de empezar a ser fiel a la iglesia. Es muy, ay, yo siento la gloria de Dios. Iglesia, no es tiempo de estar saltando. De estar brincando de iglesia en iglesia. Porque algo no me gustó. Honre su iglesia. Honre el lugar donde adora. Honre cada silla de este lugar. Que a veces yo digo algo que usted a lo mejor se ofende o se molesta. O a lo mejor usted dice algo o hace que a mí la olla de presión explote. Eso pasa en las mejores familias. Eso es como en todos los matrimonios. En todos los matrimonios hay peleas. No me digan que no porque siempre las hay. En mi caso siempre gana la pastora. Y ya yo cedí. Ya yo cedí. Siempre van a haber situaciones. Siempre van a haber momentos. Momentos. Pero cuando tú honras a tu esposa. Cuando tú bendices a tu esposa. Cuando tú oras por tu esposa. Cuando tú oras por tu mamá. Cuando tú oras por tu casa. Tú lo estás honrando. La estás respetando. Le estás dando el lugar que se merece. Y yo quiero decir que en esta congregación. Las madres. Las mujeres. Tienen su lugar. Hay muchos lugares que son machistas. Pero este lugar no. No es machista. No. Yo quiero decirle que nosotros honramos. Dios en Jesús en su ministerio en la tierra. Tuvo mujeres trabajando. Mano a mano. Mira lo que hizo Jesús. Estando en la cruz. Que quiso honrar a su madre. Estando en la cruz. Que le dijo. Madre. He ahí tu hijo. Hijo. He ahí tu madre. No vas a estar desamparada. Yo morí. Yo me voy. Pero tienes. Un. Ay. Yo siento la gloria de Dios. Tienes a uno de los discípulos. Que te va a cuidar. Que te va a amar. Que te va a velar por ti. Sabes que. Nosotros tenemos que velarnos. Los unos a los otros. Tenemos que amarlos. Los unos a los otros. Cuando tú hablas mal de una persona. Tú no la estás honrando. Cuando tú hablas mal de un. De alguien dentro de la iglesia. Tú no honras a esa persona. Entonces lo que puedes traer es maldición para tu casa. Traes maldición para tu casa. Cuando el. Cuando. Mira. Mira. Si cuando vamos a las escrituras. Y vamos a. Al libro de. De ese pentateuco. A esos libros de la ley. Moisés y Aarón. Hablaron. En contra de Moisés. Su hermano. Y Dios tuvo que sacarlo fuera del campamento. Entonces yo quiero. Yo quiero que usted entienda el poder de la honra. Cuando tú honras. Los cielos son abiertos. Cuando tú respetas. La bendición de Dios. Desciende para tu casa. Desciende para tu vida. Empiezas a ver las cosas distintas. Empiezas a ver cosas diferentes. Ay yo siento la gloria de Dios en esta tarde. La filedilidad de Ruth. Aún siendo Moabita. Produjo que fuera contada. Dentro de la geonología de Jesucristo. Cuando una mujer Moabita. Escuche bien. Cuando una mujer Moabita. Le fue fiel a su suegra. Y le fue fiel a una mujer israelita. Dios la contó. Dentro de la geonología de Jesucristo. Hasta donde llega la fidelidad. Que Dios cuenta. Y te pone. En lugares altos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le eres fiel a Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú eres sacerdote. Tú eres amén santo de Dios. Tú eres el pueblo adquirido por Dios. A precio de sangre. Tú no eres para estar caminando de rodillas. O cabizbajo. No. Hoy levanta tu cabeza. Y hoy tú vas a decir. Yo voy a honrar a Jehová de los ejércitos. Yo voy a honrar mi casa. Yo voy a honrar mi padre. Amén santo Dios. Que está en los cielos. Y vas a caminar en alto. Amén. Todo eso trae bendición. Mira. Yo no sé si a ustedes le ha pasado. No sé si a ustedes le ha pasado. Usted llega a Walgreens. Vamos a decirle un ejemplo. Walgreens en un supermercado. Y está vacío. Está vacío. Y cuando te metes al pasillo. De momento miras para el lado. Y hay un montón de gente. No sé si le ha pasado. O va al supermercado. Y está vacío. Y de momento llegaste tú. Y estás en el pasillo. Y de momento miras para los lados. Y se llenó. ¿Sabes por qué? Porque tú eres bendecido. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Jehová te sigue. Amén santo Dios. Yo he llegado a sitios donde están vacíos. Restaurantes. Sitios. Lugares. Y de momento hacen. Se llena. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová está sobre ti. Porque cuando tú le eres fiel a Dios. Dios te bendice. Cuando tú le eres fiel a Jehová. Dios abre puertas. Amén santo Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios. Dios abre el mar rojo. Y pasarás en seco. Escuche bien. La honra. Produce. Obediencia. Y tras esa obediencia. Vas a tomar la bendición. Como dije hace unos minutos atrás. La fidelidad de Ruth. Provocó. Que fuera contada. En la geonología. De Jesucristo. Yo quiero que. Usted vaya conmigo. A Mateos capítulo 1. Versículo del 1 al 5. Para probárselo. Por las escrituras. Libro de la geonología de Jesucristo. Mateos capítulo 1. Versículo 1. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá. Y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. A Fares. A Sara. A Fares. Errón. Y Errón a Aram. Y Aram. Engendró a Minadad. A Minadad. A Narsón. Narsón a Salomón. A Salmón. Salmón engendró a Raab. A vos. Y vos engendró. De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. De una mujer moabita. Y de un hombre israelita. Sale el abuelo de David. Y David es el rey. De Israel. Y Jesucristo viene de esa geonología. Escuche bien. De una mujer moabita. De un hombre israelita. Sale. La geonología. Es contada dentro de la geonología. De Cristo. Mira lo importante. De ser fiel. Que Dios te va a poner. En un estima. Y la gente va a decir. Oye. Y ese hermano. Tan bendecido. Pero ese hermano. Tiene un brillo. En su cara. Esa familia. Que diferente es. Pero y porque. Esa gente. Siempre están en bendición. Porque. Porque han decidido. Respetar. Han decidido. Obedecer. A Dios. Mira lo que dice. Ruth. Capítulo 4. Vamos a Ruth. Capítulo 4. Versículo 13. Para probarlo. Vos. Pues tomó a Ruth. Y ella fue su mujer. Y se llegó a ella. Y Jehová le dio. Que concibiese. Y diese a luz. Un hijo. Y las mujeres decían. A Noemí. Lauda sea Jehová. Que hizo que no faltase. Hoy pariente. Cuyo nombre. Será celebrado. En Israel. El cual será. Restaurador. De tu alma. Y sustentará. Tu vejez. Pues tu nuera. Que te ama. Lo ha dado a luz. Y ella. Es de más valor. Para ti. Que siete hijos. Y tomando Noemí. El hijo. La puso en su regazo. Y fue allá. Y le dieron el nombre. Las vecinas. Diciendo. Le ha nacido. Un hijo a Noemí. Y lo llamaron. Obed. Este es el padre de Isaí. Padre de David. Mira. Mira que interesante. Mira. Mira que interesante. La obediencia. La fidelidad de Ruth. No solo tomó. El dios de Noemí. Y empezó a florecer. Y tuvo. Hijo. Y ese hijo. Fue el padre de David. Es que en aquel tiempo. Cuando una mujer. Según los escritos. Según la ley. Según el antiguo testamento. Cuando una mujer. Quedaba viuda. Y tenía pertenencia. El hermano. Del viudo. Se tenía que hacer cargo. O sea. Tenía que redimirla. Tenía que levantarla. Pero había una situación. Antes de vos. Había un pariente. Más cercano. Amén. Y vos. Tiene que hacer un negocio. Tiene que presentarla. Para entonces. Si el pariente. Más cercano. Decide. No aceptarla. Entonces. Vos. Se iba a hacer a cargo. El plan de Dios. Fue tan perfecto. Que a través. De la fidelidad. 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 Amén. 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 Santo Dios. La gente. Tiene que entender. Que en este tiempo. 20-21. Tenemos que serle fiel. Al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Amén. Mi alma. Adora. Al Cristo. De la gloria. La fidelidad. Y la honra. Y la lealtad. Es algo. Que nosotros. Como iglesia. Debemos. De pensar. Y de ponerla. En acción. Respeta. La iglesia. Respeta. Los pastores. Respeta. Los líderes. Respeta. El hermano. Que se sienta. Al lado. Suyo. En una banca. Respetémonos. Amémonos. Así. Como nosotros. Somos fieles a Dios. Seamos fieles. Con nuestras madres. Y con nuestros padres. Con los ancianos. De la iglesia. Y con las viudas. De la iglesia. ¿Quieres ver bendición. De parte de Dios. En tu casa. Sé leal. Y honra la casa, honra al Dios que entregó su Hijo para aborrir por nuestros pecados. Honremos este lugar, honremos a nuestras damas de la iglesia. ¿Sabes? Yo me gozo, como le dije, yo me gozo cuando me siento hablar con las personas mayores que yo. Yo me gozo porque veo ese conocimiento y veo la experiencia de la vida. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo. Lamentablemente hoy, hoy día, hoy día, según la ley de la naturaleza, se supone que los padres entierren a sus hijos. Pero en el 2021, la maldad ha crecido, la deshonra ha crecido, la infidelidad ha crecido. Y hoy día, los padres están enterrando a los hijos, que es algo que eso supone que por ley natural no sea. Se supone que yo entierre a mi papá, que entierre a mi mamá. Pero hoy día, como está viviendo el mundo, el mundo en deshonra ante Dios, no respetan a Dios. Estamos viendo que hoy jóvenes de 17, de 18 años y posiblemente de 12 y 15 están en el narcotráfico. Están haciendo cosas, ¿verdad?, de maldad en este mundo. Ya están con pistolas, están asaltando, están robando, están deshonrando las madres. Pero mira el amor de una madre, que no importa cuán malo sea el hijo, mamá es mamá siempre donde quiera que vaya su hijo. Y mamá siempre va a estar orando. Y yo le doy gracias a Dios en el día de hoy, no solo por mi mamá, sino también le doy gracias por las oraciones que ella hizo. Que cuando yo estaba un poco descarrilado, esas oraciones llegaron al cielo y Dios tuvo misericordia de mí y me trajo. Si hoy día tú estás de pie, si hoy día tú estás caminando y a lo mejor no tienes a tu mamá, pero tu mamá hizo unas oraciones. O a lo mejor tienes una madre espiritual en la iglesia, o a lo mejor tienes un padre espiritual en la iglesia, o a lo mejor tienes un pastor que está orando. Dale gracias a Dios por esas oraciones que te tienen de pie. Dale gracias a Dios por esas oraciones que están detrás de ti. Amén, santo de Dios. Es tiempo de honrar al Padre, es tiempo de honrar al Hijo, es tiempo de honrar al Espíritu Santo y a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie que yo terminé. Hoy vamos a celebrar las madres lindas. Póngase en pie que ya terminamos. Póngase en pie. Quiero darle esta palabra, Proverbios. Abraham, si me puedes acompañar en el piano. Proverbios, capítulo 3. Mira lo que dice. Proverbios, capítulo 3. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebocerán de mosto. Escuchó bien eso. Eso es promesa de Dios. Eso es promesa de Dios. Ya mismo nosotros vamos a ministrar a Dios por las ofrendas. Pero mira qué hermosa está esta palabra. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebocerán de mosto. Mira lo que dice Romanos, capítulo 3, 13, versículo 7. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Iglesia, yo quiero que usted cuando se vaya para su casa esta semana. Piense en honrar la iglesia. En honrar al hermano. Que se sienta a su lado. Algún amigo. Algún vecino. Honre. Honre esta casa. Honre su familia. Papá, honra a tu esposa. Esposa, honra a tu esposo. Vamos a empezar a alcanzar esas bendiciones. Los graneros serán llenos. Rebozará el mosto. Dice la palabra. Y escucha bien esto. Juan, capítulo 12. Versículo 26. Dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estuviera mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo quiero decirte que si tú quieres servir en esta casa. El Padre te honrará. Sirviendo a tu hermano, el Padre te va a honrar. Sirviendo en la casa de Jehová. El Padre va a honrar tu casa. Ruth fue fiel. Ruth caminó con Noemí. Aceptó su Dios. Aceptó su tierra. Y fue contada dentro de la geonología del Rey de Reyes y de Señor de Señores. La paternidad, o si le quieres llamar la maternidad, ya que estamos en el Día de las Madres. Es real. Honremos. Vamos a servir. Y nuestro Padre nos servirá. En esta tarde yo quiero hacer una oración por todas las madres. Y yo quiero que todas las madres pasen hacia adelante. Si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamision.org o al número de teléfono 615-605-8648 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos.